El sueño de Harry Potter 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 ¿Macio? ¿Papá? Buenos días, Harriet ¿Qué tal el curso de fotografía? Después te lo cuento Ahora quiero ver a mi hijo No está aquí Ah, claro Hoy es miércoles Se me había olvidado que tiene entrenamiento de béisbol Me voy al campo a recogerle Harriet ¿Mamá? ¿Qué tal? Tenemos que contarte algo En Buckfast ha quedado libre una plaza Y hemos llevado a Matthew al internado ¿Qué? ¿Lo habéis decidido vosotros sin mi consentimiento? ¿Por qué? Tu padre Nosotros hemos pensado que... ¿Cómo habéis podido? Hemos pensado que es mejor que Matthew no pierda el tiempo El pequeño colegio de Athens no puede compararse con el internado de Buckfast Por lo menos ya sé por qué me regalasteis el curso de fotografía Para tenerme ocupada Harriet No, no ha sido así Voy a traer a mi hijo de vuelta a casa ahora mismo May Tenemos que hablar Me viene fatal Tengo que repostar urgentemente He recibido una solicitud para tu plaza en el atracadero ¿Para mi plaza o para alguna otra de por aquí? Ahórrate las sutilezas, May Sargent Me debes tres meses y medio de alquiler Y el nuevo cliente quiere pagarme por adelantado ¡Eh! ¡Eh, May! ¡May! También podrías pagar tus deudas En especie Eso, Mike Ni en tus mejores sueños Ya, ya Sí, sí Ni lo sueñes No hace menudo No,よ No, no No, no No, no, no. No, no, no. No, no, no. Le presento a Harriet Devonshire. Fue alumna aquí en Buckfast hace unos años. James Crane, el nuevo director. Buenos días, señorita Devonshire. Buenos días. Dios mío, Harriet, hace cuánto que no nos vemos. Desde que me echaron de aquí por estar embarazada. Sí, cierto. Sí. Ahora me gustaría ver a mi hijo. Siéntese, por favor. Señor, usted conoce las normas. Durante el periodo de adaptación no se permiten visitas de los padres. No quiero visitar a Matthew, señor Crane. Quiero llevármelo a casa. Sí, pero sus padres... Mis padres no tenían derecho a traerle sin mi consentimiento. Me temo que sí. Según este documento, sus padres siguen teniendo la custodia. ¿O ha cambiado algo al respecto? No, todavía no. En ese caso no puedo hacer nada por usted. Mamá, mamá. Matthew. ¿Qué haces aquí? El abuelo me dijo que no podías venir. Claro que puedo. ¿Cómo estás, grandullón? Muy bien. ¿De verdad? El señor Crane ha puesto a Matthew con Tommy Stiles en el mismo cuarto. Estar con ese chico puede ser insufrible. Yo soy Sarah. Hola, Sarah. Encantada de conocerte. Te guardaré un sitio en mi equipo. En el fondo, prefiero volver a casa. Primero debo solucionar algunas cosas. ¿Cuánto tardarás? No mucho, te lo prometo. Y hasta entonces hablaremos todos los días. Tuve que entregar mi móvil. Vaya. Espera. Toma, me compraré otro y te mandaré el número. Seguro que a Sarah no le gustaría perder tan pronto a su nuevo amigo. ¿Eso crees? Por supuesto. ¿Te ha echado el ojo? Es imposible no verlo. ¡Vamos, Matthew! Enseguida voy. Sí, bueno, me tengo que ir, pero volverás, prometido. En cuanto sea posible. Cuídate mucho. ¡Ánimo, tío! ¡Ánimo! M. Sargent, reparación de barcos de todo tipo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde puede encontrar al señor Sargent? ¿Qué quiere de él? Mi barco necesita un arreglo. El casco está roto. Entiendo. Voy a ver si lo encuentro. Vale. Sargent. May Sargent. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Dónde está atracado su barco? Bueno, ahora a poca distancia, río arriba. Pero espero poder cambiar eso pronto. ¿Puedo localizarla aquí? De momento, sí. Bien. Estaré en contacto. Hola. Hola. Hasta pronto, señor Sargent. Por cierto, May. Era ese tipo. ¿A qué te refieres? Al cliente que paga por adelantado. Como no me hagas llegar tu dinero, pronto tendrá tu plaza. Tranquilo. Has podido hablar con Matthew, ¿está bien? No, mamá, no está bien. Y por eso haré lo que sea para que abandone Backfast lo antes posible. Sí, niña, pero ¿a dónde vas a ir? Eso pensáis que soy, ¿eh? Una niña. Por eso me dabais largas cada vez que sacaba el tema de la custodia de Matthew. Matthew es como un hijo para nosotros, Harriet. Tu padre tiene grandes planes, hasta quiere que se encargue de la empresa más adelante. ¿Nunca te has quejado de que estuviera con nosotros? No, mamá. Y está claro que ha sido un tremendo error. Matthew es mi hijo, ¿vale? Aunque no lo queráis admitir. En cuanto encuentre un piso, pienso solicitar la custodia de Matthew. Pero, hija, eso no puede ser. ¿De qué vas a vivir? De un trabajo, mamá. Como millones de personas. Harriet, por favor, actuar con esa precipitación no tiene sentido. Encontraremos una solución razonable para todos. He vivido mucho tiempo con tus soluciones, papá. Ya es hora de que encuentren las mías. Harriet, quédate aquí, por favor. Yo no quería que sucediera esto. Créeme, Natalie. Para la hora de la cena, nuestra hija ya para ha vuelto. ¿A dónde va él, si no? ¡A dónde va él, si no? ¡Gracias! No, lo que me faltaba. ¡Gracias! ¿Cómo es que tienes el móvil? Si a todos nos lo cogen. No lo tengo. Ha sido... mi reloj. Te echo de menos. Besos, mamá. Yo también te echo de menos. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡No! ¡Mierda! Encima esto. Espere, yo la ayudo. Oh, qué desastre. A mí me pasó el otro día. Gracias. La verdad, hoy no es mi día. Pues solo hay una solución. Irse a dormir enseguida. Adiós. Ni siquiera sé dónde. Ni siquiera es mi momento. Ni siquiera me quedaron en el segundo. Ni siquiera hay más, así verás. Ni siquiera, ¿y? Y ahí siquiera parece. Ni siquiera, ni te creúas. O arriba. Ni siquiera, ya, ya. Mira, pondré esto de cortina, así nadie te verá. Ya está, gracias. El detergente. ¿Solo tienes que lavar ese pantalón? Dame, todavía me queda sitio. Gracias. Por cierto, yo soy May. Harriet de Boncir. ¿No querrás pasar la noche aquí? Gracias. Se me ha olvidado que debía buscar una habitación. Me vale para hoy. Eso no es una buena idea. Los de seguridad hacen una ronda cada dos horas, te van a echar fijo. Pues dormir en el coche. ¿Te gustan los barcos? El desayuno está listo. Todo va bien, estás en mi barco. Buenos días. Buenos días, Harriet. Qué bonito, también tuve un osito así. Eso sí, tenía solo seis años. El señor Haddock. Es de mi hijo. ¿Tienes un hijo? Este es Matthew. Tenía 16 años cuando nació. El verano anterior me enamoré locamente de un alumno de intercambio francés. Chapo. No me hubiera imaginado que fueras tan precoz. ¿Y dónde está tu hijo? En un internado muy cerca de aquí. ¡Vualá! Y este es el Rose. Caray, es un barco precioso. Gracias, ayer por la noche me salvaste. Ya lo creo. Y dices que tus padres lo decidieron sin tu consentimiento. Bueno... Al verse obligados a renunciar a los planes que tenían para mí... Tiene que ser Matthew el que salve el honor de la familia. Es una manera de entenderlo. Solo podré recogerlo si el tribunal me otorga la custodia. Para eso necesito una casa y un trabajo. ¿Y qué has hecho hasta ahora? ¿Te apetece un tomate? Sí. Echaba una mano en la imprenta de mi padre. Entiendo, ahora eso no te sirve. ¿Tienes alguna otra habilidad? Me gusta la fotografía. Pero eso no me va a ayudar mucho. Por supuesto que ayuda. Lo mejor es que vayas a la oficina de empleo. Suelen tener muy buenas ofertas para... Para... ¿Te refieres a fotógrafas aficionadas como yo? No, para madres con problemas. Nueva apertura en el Centro Comercial River. Encontrarán un montón de sorpresas. Todos los juguetes tienen un 30% de descuento. Toma. ¡Adiós! 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 Hola. ¡Hola! Enhorabuena, señorita de Bonsir. Ha sido un gran éxito. El cliente le regala esta gratificación. Vaya, a mi hijo también le encantan los osos. Entonces, ¿puedo volver mañana? Lo siento, pero la promoción solo dura un día. Oh, qué pena. ¿Tiene alguna otra cosa? Solo cortar tablones en el aserradero y peón de obra o especialista en técnicas de la información. Por desgracia, no nos sirve. Pero quizá entre algo mañana por la mañana. Muy bien, lo intentaré mañana otra vez. ¿Seguro que no te molesta que me quede un tiempo? Me vendrá bien después de haber perdido mi primer trabajo. Me encanta que te quedes aquí. Además, necesito dinero extra para el alquiler. ¿Cuál? Si no pago pronto los atrasos del atracadero, acabarán echándome. ¿Y estás tan tranquila? A mí me hubiera invadido ya el pánico. Lo último que se necesita en un barco es pánico. Salud. ¿Has vivido siempre en el Rousse? Antes era profesora. Tenía una casita con jardín y una jornada laboral muy regular. ¿Y por qué dejaste todo eso? Mejor te lo cuento en otro momento. Es una historia complicada. Hola. ¿Señorita de Bonsir? Hola. Creo que le compensará haberse levantado tan pronto. Mire, esta persona está buscando un ayudante. ¿Leo Parvrat? ¿En Pauling? Es un fotógrafo publicitario muy famoso. ¿En serio? Solo sé que necesitan un ayudante. Mucha suerte. Gracias. Muchas gracias. 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 ¿Qué pasa? ¡Jason! ¡Jason! ¡Ven aquí! ¿A dónde vas tan rápido? Esa mortadela es asquerosa y no me la voy a comer. ¿Lo hemos ensayado y lo hacía también en casa? Sí. Hola, soy Angie, la asistente de Leo. ¿Vienes de la oficina de empleo? Soy Harriet. Pues ven a ordenar este caos. Usted calme a la superestrella. La próxima vez tiene que funcionar. Venga, puedes empezar ya. Organiza este desorden. La única que quiere ponerse ante la cámara es la madre. ¿Usted es Leo Parvait? Hola. Nos conocimos en la gasolinera. ¿Lo recuerda? Sí, cierto. Hola. ¿Ya está limpio el pantalón? Sí. Ven, eso lo puedes hacer luego. Ahí hay algo más. Hace poco que estamos en el estudio, pero ya hemos pedido el equipo. Leo no debió aceptar este trabajo. Odio a los niños. En fin, ¿cuánto tiempo puedes quedarte? La becaria se largó y no vendrá otra hasta dentro de cuatro semanas. ¿Cuatro semanas? Genial. Necesito que limpies el estudio y que tengas contentas a las modelos. Y que prepares un par de platos con pan y mortadela. ¿Puedes hacerlo? Bien, pues estás contratada. Vale. Ya está listo, Angie. Espero que sí. Mira, Jason, debes disfrutar. Imagínate que es chocolate y así podrás disfrutar comiéndotela. Bien. Pon el vaso un poco más a la izquierda. Sí, un poco más. Sí, bien. Muerde un poco así. Bien, Angie, es suficiente. Volveremos a intentarlo. Escúchame. Si no se lo come ahora, necesitaremos a otro niño. Muy bien, Jace. Venga, hazlo lo mejor que puedas. Venga. Bien, Jace. Vamos, empieza, ¿vale? Cometelo, está muy rico. Muerde. Sí, cómetelo con alegría. Una gran sonrisa y mira la cámara. Así, así, qué rico. Mmm, genial. Una gran sonrisa. Lo haces muy bien. Muy bien. Genial, Jace. Genial. Ya lo tenemos. Vale, es suficiente. Perdona. No pasa nada. May, te llamaré más tarde, ¿vale? Señor Parabright. Me parece que tengo una buena idea para relajar las sesiones de fotos con los niños. No es necesario. Gracias a Dios hemos terminado con la campaña. Pero gracias por esa carita sonriente. No ha sido mala idea. Hasta mañana. Bienvenida al equipo. Olvídalo, Harriet. La becaria a la que le puedes agradecer tu puesto cometió el mismo error. ¿Qué? Se enamoró de Leo. Y él le rompió el corazón. La pobre solo pudo salir corriendo. Y esa Angie tiene razón. ¿Te has enamorado de tu jefe el primer día? Te aseguro que no pienso jugarme el trabajo por unas mariposas en el estómago. Ah, entonces revolotean de verdad. Podemos cambiar de tema, por favor. Qué pena, me encantan los romances. No laves los platos, solo voy a intentar localizar a Matthew. ¿Debo en ser? Mamá. Harriet, gracias a Dios. Nos tenías muy preocupados. ¿Qué número de teléfono es este? Te he llamado un montón de veces. Matthew tiene mi móvil, pero no lo coge. ¿Sabes cómo está? El señor Crane dice que se está adaptando muy bien, pero... ¿Dónde demonios estás? Con una amiga. Hasta luego, mamá. Espera, espera, Harriet. ¿No quieres volver a casa? Te echamos de menos. Comprendemos que desees tener más independencia. Y por eso hemos pensado en algo. ¿Sí? ¿Qué te parecería hacer unos cursos para ser diseñadora de páginas web? Diseño web. Tu padre ya lo ha gestionado todo. ¿Y qué pasaría con Matthew? Tu formación durará dos años. Después ya veremos. No queréis ayudarme a que me independice. Solo queréis retrasarlo cuanto podáis. Pero, niña, Harriet... Por lo menos, piénsatelo. No es necesario. Además, ya tengo un trabajo. ¿Sí? ¿Dónde? Trabajo para Leo Parbright. Como su asistente y... Perdonadme, pero mañana tengo que madrugar. Perdonadme, por lo que me has contado, es más señora de la limpieza y niñera. Vale, gírate un poco. Necesito un perfil tuyo. ¿Tengo suficiente sombra de ojos, Leo? Vale, tú colócate ahí, ¿de acuerdo? Vale, vale. Sube un poco la barbilla. Necesito más polvo. Así está perfecto, señoritas. Bien, Angie, pon un difusor en esos dos. Sí, genial. El haz tiene que ser más suave. Amanda. Y atrás necesito más luz. Vamos, vamos. ¿Está ya, Angie? Puedes empezar. Vale. Sí, eso está bien. Mirad hacia mí. Bien. Sí, eso es. Sujetadlas bien. Perdona, Leo, tengo una mosca en mi copa. Gracias. Bien. Y pensad en ello, ¿vale? Habéis tenido una semana dura en la ciudad, pero ya estáis en vuestra casa de campo y todo va bien. No hay problemas. Estáis relajadas, de buen humor y disfrutando de este nuevo cóctel veraniego. ¿Vale? Sí. Buen rollo. Muy bien. Miradme a mí. Miradme otra vez. Muy bien. Vale, Angie. Ya lo tenemos. Vamos a hacer otra versión. El ventilador, por favor. Harriet. Harriet, pon el ventilador. Bien. Apágalo. Apágalo. Apaga ese cacharro. Lo siento. No sabía que estaba puesto a la máxima potencia. Le diste mirar el interruptor. Diez minutos para maquillaje y vestuario. ¿Necesitas algo? ¿Un sándwich o un té helado? ¿Un nuevo trabajo? Señor Parvait, las modelos están preparadas. Hubiera sido una bonita foto. El momento perfecto que se quiere capturar para siempre. Ansel Adams siempre buscaba ese momento. ¿A usted le gusta Ansel Adams? ¿El fotógrafo paisajístico? Durante la carrera siempre soñaba con poder seguir sus pasos. ¿Y qué ha pasado? Como fotógrafo paisajístico aguanté mucho. Pero cuando no pude pagar la habitación en el piso compartido que tenía en Brooklyn, me dejé comprar por la publicidad. Siempre puede volver a hacerlo. Venga aquí un momento. Me gustaría oír su opinión. ¿La mía? Pero si no entiendo nada de fotografía publicitaria. Solo quiero saber qué siente. Así que venga. ¿Qué le parece? Este es exactamente el ambiente que desea el cliente. Pero falta algo. Por favor, vuelva atrás dos fotos. Esta es la que más me gusta. Usted tiene buen ojo para lo esencial. Pero no creo que el cliente comparta esa opinión. ¿Qué le parece esta? Venga, dígame algo. ¿Qué piensa? Pues yo... No considero la foto muy... Sorprendente. Sorprendente. Ay, corazón. No creo que tú puedas juzgar eso. Pero tiene razón. Esto se ha visto miles de veces. Por el contrario, esta otra tiene un encanto muy especial. Esta noche vamos a dar una fiesta para el cliente. Venga usted también. Podremos convencerle juntos sobre la imagen. Leo. Harriet no conoce a nadie. Pues traiga alguna amiga. Vale. Hace poco leí un artículo sobre el señor Parbright. The Times lo definía como estrella emergente en el sector publicitario. Parece mentira que precisamente haya contratado a Harriet como su asistente. Quizá hayamos subestimado a Harriet. O quizá nos esté engañando. Ahora voy a llamar al señor Parbright para saber si es cierto. Ronald, no lo hagas. Por favor. ¿Qué si no tiene trabajo? ¿Y quién es esa amiga con la que está viviendo? ¿No estás nada inquieta? Claro. Y mucho además. Pero si Harriet se entera de que la espiamos a sus espaldas, entonces la perderemos para siempre. Ese es Leo. Bueno. Si tú no lo quieres, me lo pido yo. Harriet. Hola. Por fin has venido. Tú ayudarás al servicio. Creía que Leo quería que hablara con el cliente. Ya no he aceptado la campaña. Tú puedes concentrarte en lo importante. Yo te ayudo. Ahora vamos a hacer una foto, ¿eh? Todos juntos y... Sí. Genial. Gracias, May. ¿Quiere usted tomarlo? Tení mojaré. Está muy rico. De nada. Oigan, no puede estar atento. ¿No debería yo arreglar su barco? La verdad es que ahora mismo estoy muy liado y no tengo tiempo. Ser camarera le sienta muy bien. Respecto a la reparación, May dice que usted solo quiere mi plaza en el atracadero. No sé nada de eso. Por lo demás, creo que lo que está haciendo está empeorando la cosa. Bueno, si la tiña de negro, no se verá la mancha. ¿Alguien quiere? Salud. ¿Les apetece tomar un bocado? Lo han quedado muy bien, ¿verdad, Leo? Leo. ¿Me disculpas? Tu jornada ya ha terminado. Será solo un momento. Haz eso otra vez. ¿Qué? Sí, justo eso. El cliente estaba impresionado. Tu foto favorita será la imagen de la campaña. ¿En serio? Angie dice que tú también haces fotos. Sí, me gusta. Entonces, ¿trae tus fotos? Sí, fue una foto fantástica. Me encantaría verlas. De verdad, soy una aficionada. No sé si... Tráelas mañana. ¿Vale? Disculpe, Leo. ¿Puede venir? Bien, gracias. Lo haré. Espere. Voy a darle mi tarjeta. Voy a darle mi tarjeta. ¡Aleluya! La última copa de ayer por la noche. No debí tomarla. Buenos días. Y yo que creía que solo servías los cócteles. ¿Qué es eso? Mi cabeza. ¿Desayuno? Solo un poco de zumo. Gracias. De nada. Vaya. ¿Son fotos tuyas? Esa pregunta podría haberla hecho mi padre. Él siempre se sorprende cuando algo me sale bien. Tonterías. Eso no es lo que yo pienso. ¿Debes enseñarle estas fotos a Leo sin falta? Eso pienso hacer. De hecho, él me lo pidió personalmente. No es verdad. Entonces, quizás si te conviertas en su asistente. No pienso llegar tan lejos. Escúchame bien, Harriet de Bonshire. El que no tiene un objetivo no llega a ninguna parte. Por eso tu mantra de hoy es Mis fotos son geniales y quiero el trabajo. ¿Podrías hacer el favor de decírselo a Leo por si acaso? Claro, ahora lo llamo. En serio. Si Leo te hace fija, entonces el tribunal no podrá denegarte la custodia de Matthew. Debes aprovechar esta oportunidad. Venga, si quieres ser uno de nosotros, tienes que tomarte primero una cerveza. Y me refiero a esta. Venga. Lo que me imaginaba, no lo puede hacer. Pero muévete. Vamos arriba, tío. La verdad, yo prefiero el whisky. Oh, ¿habéis oído eso? Resulta que ahora intenta ser muy guay. Matthew, Matthew, Matthew. Tommy, ¿estás loco? ¿Y si le pasa algo? Matthew, no lo hagas. Baja de ahí. Qué bonito. Mami está cuidando del pequeño. Venga, hazlo, Matthew. ¿Qué eres? ¿Un hombre o un bebé? Baja ya, Matthew. Si no, avisaré al señor Crane. ¿Estás loca? Nos la cargaríamos. Sí, tú te la cargarás. ¡Cógelo! ¿Qué haces? Vamos, cógela. ¡Matthew! ¡Cuidado! Oh, no. Matthew, ¿estás bien? Matthew, di algo. Bueno, empezaremos aquí en Norte. Eso es, y aquí la segunda parada. Después vamos a Stanford. Allí necesitaré cuánto tiempo necesitaré. Bueno, sí, más o menos dos. He traído mis fotos. Se las enseñaré. No, ahora no. Quizá luego. ¿Nos haces un café? Lo necesitamos después de lo de anoche. Vale, bien. Hasta aquí. Eso es mucha distancia. Sí, está muy lejos. Quizás... Harriet Devonsir. Soy yo, Matthew. Matthew, por fin. Tu móvil también me lo han quitado. No pasa nada. Dime cómo te va. Ha salido bien lo del equipo de béisbol. De momento no puedo jugar. ¿Por qué no? Tío, ¿cuánto vas a tardar? Déjale en paz. Ya le has cagado lo suficiente. Vale, así lo haremos. Matthew. De acuerdo. Hay cola para llamar. Matthew, ¿hay algo que no va bien? ¿Quieres que te llame a la secretaría? La señora Myers te dejará hablar por teléfono. No, no hace falta. Además, tengo que ir a clase. Adiós. Descárgate de todo. Matthew. Matthew, ¿sigues ahí? ¿Tu novio? Matthew. ¿Va todo bien? Sí. No. Matthew no es mi novio. Él es... No importa. Necesito tu ayuda. Acaban de llamar de la editorial Magellan. Quieren sacar un libro de fotografía del Valle del Hudson y que el fotógrafo sea yo. Muchas felicidades, pero... Sí, y tengo que enviarle tan pronto como sea posible un par de imágenes al editor. Pero no conozco bien la zona. Yo quería preguntarle si puedo tomarme el día libre. No puede ayudarle, Angie. Eso es imposible. Angie está ocupada. Y el libro de fotografía tiene prioridad absoluta. Vamos. El libro es solo un comienzo, además de estar mal pagado. Pero, quién sabe, quizá me convierta en el segundo Ansel Adams. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Estás enfadada por lo de las fotos? Luego las veo, te lo prometo. Ah, tonterías, no es eso. ¿Qué tipo de imágenes está buscando? ¿Solo paisajes? Tengo que darles también un par de edificios históricos. Es parte del trabajo. ¿Puedo sugerirle algo? Por supuesto. Esto es perfecto. Al menos no está tan vacío como las otras atracciones turísticas. Solo necesitamos permiso. Yo me ocupo de eso. Genial. Voy a inspeccionar esto. Voy a inspeccionar esto. ¿Matthew? ¿Matthew? ¡Vamos, vamos! ¡Venga, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, pasa! Yo creo que le han pechado, ¿eh? Tienes que correr más. ¡Ha llegado la segunda base! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, ya la roca! ¡Ya no, corre! ¡Venga, ya la roca! 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 En la foto puede que sea más dinámica. ¿Y qué hago con una horda de niños? Me alegra tener por fin tranquilidad para trabajar. ¡Venga, ya la roca! Bien, he terminado aquí. Harriet, ¿podemos recoger? Vamos a recoger. Sí. Mañana tienes que preparar el estudio. Angie tiene cosas que hacer en la ciudad. Por la tarde nos reuniremos en el parque Montgomery, ¿vale? Harriet, vámonos. Vale. A ver. Ah Nada. Vamos. Ándame. Vamos. Han abierto un nuevo restaurante en Kingston. ¿Vamos a tomar un pisco lábis? Quiero enviar ya las fotos al editor. Mira, ¿no es una imagen magnífica? Se le ha ocurrido a Harriet. Dime. ¿Puedes permitirte esta excursión por el arte? Me refiero a que la reforma del estudio costará por lo menos 30.000 dólares. Con la campaña de Emily Carrington no supondrá ningún problema. Lo haremos a la vez. Bien. Reservaré a las modelos mañana. ¿Algo en especial? No, para eso confío en ti. Hasta mañana en el parque. Adiós. Ah, espera. Harriet me ayudará mañana. ¿Qué? Tiene buen ojo para la fotografía paisajística. ¿Y yo no? Solo si combino los árboles con la alta costura. Ya no lo cogen en secretaría. ¿De verdad? Ha sido espantoso ver a Macio tan triste. Si supiera lo que ha pasado. ¿Por qué no has preguntado cuando estabas allí? ¿Y cómo se lo explico a Leo? ¿Sigue sin saber que tienes un hijo? ¿Me das una del 28? Siente poco aprecio por los niños. Y si quiero tener un contrato indefinido es mejor que no se entere de nada por el momento. No me gustaría trabajar para un hombre con esa actitud. Ya. Por desgracia no puedo escoger hasta que no tenga la custodia. Bueno, ¿y qué hacemos ahora con Macio? ¿No quieres volver a ir sola? Todavía está en periodo de adaptación y no me dejarán verle. A ese pedagogo de mente estrecha me gustaría ponerle de vuelta y media. Claro, eso es. Tú irás al internado. Ni lo sueñes. Por favor. Me juré no volver a pisar nunca un colegio. May, por favor. Solo tienes que averiguar cómo está Macio. He dicho que no. 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 Lo tiene que entender, señorita Sargent. Aunque vea muy poco a su ahijado, son nuestras normas. Ya, conozco sus absurdas normas. Señor Crane, las tradiciones son algo bello. Y por supuesto que tiene sentido el periodo de adaptación. Me alegra que me dé la razón. Aún así, a usted se le considera un hombre que se puede adaptar a las necesidades de sus alumnos. ¿No ha recibido Buckfast una distinción por sus innovadores métodos de enseñanza? Es cierto. Al principio las autoridades escolares no estaban entusiasmadas con mis innovaciones. ¿Lo ve? Y yo que solo quiero ir con mi ahijado Macio a tomar un helado. Eso es una revolución muy, muy pequeña en comparación con lo que usted ha hecho con el plan de estudios. ¿Sabe usted, señor Crane? Iré con Macio a tomar un helado. Y casualmente nos acompañará su encantadora madrina. ¿Usted quiere? Disculpe, este es Richard Buckfast, el presidente del consejo escolar. Meis Arden. Creía que usted era abogado. Lo soy, pero mi bisabuelo fundó esta institución. Eso supone ciertas obligaciones. ¿Nos vamos? Traeré a Macio a tiempo para las clases de la tarde. ¿Lo de ser madrina es nuevo en su repertorio? Harriet y yo somos amigas desde hace un montón. Pero hace mucho que no veo a Macio y espero que me reconozca. Tengo curiosidad. Ah, Macio, mi amor. Madre mía, cuánto has crecido. Mira a quién te he traído. Soy tu tía May y ahora iremos a ver a tu madre. Hola, tía May. Hola. Hola. Como me vean los demás con esto, estoy perdido. Por supuesto. Hola. Hola. May, ¿está Macio contigo? Vale, en diez minutos estoy allí. Buenos días, soy Emily Carrington. Pasaba por aquí y me gustaría hablar con Leo. Lo siento, el señor Parbright está afuera y no volverá hasta la tarde. Qué pena. Es para hablar de mi actual campaña, ya sabe, relojes exclusivos, joyería, etc. Las fotos deben estar dentro de dos semanas. Tiene que haber algún malentendido. Leo está trabajando en un libro de fotografía y ha aplazado todos los proyectos. ¿Está usted segura? Por lo que sé, el libro tiene absoluta prioridad. ¿Prioridad? Entiendo. Que tenga un buen día. No te preocupes. Todo ya. ¡Mamá! Uy, qué casualidad. ¿Quiere a Harriet aquí? Sí, qué casualidad. ¿Quiere a Harriet aquí? Qué maniobra más guay. ¿Te gusta tu nueva tía? Sí. Bueno. Me parece que aquí sobramos. ¿Damos un paseo? Esa es su segunda buena idea del día. ¿Qué te ha pasado en el brazo? ¿Lo tienes roto? No, no es para tanto. Un golpe y un par de rasguños. Recuerdo el caso de Bonsir. El embarazo de Harriet causó en el internado un escándalo. ¿Entonces fue usted el responsable de que la expulsaran de allí? No. Por aquella época mi padre mandaba en Bacfas. Fue él quien recomendó a los de Bonsir que solicitaran la custodia de Matthew. Y todavía la tienen. ¿Pero por qué no se ocupó Harriet de eso hace tiempo? Ya es bastante mayor. Porque el tribunal solo aceptará su petición cuando ella tenga su propia vida. Hasta ahora Matthew vivía en casa de sus padres. Si su amiga necesita ayuda jurídica, estoy a su disposición. Gracias, es usted muy amable. Respecto a mi plaza en el atracadero... Eso lo anulé hace bastante tiempo. ¿En serio? Claro, justo después de que a propósito me tiñera la camisa. Sin usted como vecina no sería tan divertido, ¿no? ¿Seguro que eso te pasó haciendo deporte? Me resbalé de la barra fija. Matthew, yo también estuve en Bacfast. Entonces el que se resbalaba de la barra fija antes había estado colgado de la pared de la biblioteca. Yo no. No. ¿Qué te pasa, Matthew? La abuela estuvo muy rara al teléfono el otro día. ¿Por qué? ¿Qué te dijo? Pues nada, eso fue lo raro. Y cuando yo le pregunté por ti, de repente tenía una cita importante. Ya no vivo con ellos. Ahora vivo con May. En su casa barco. ¿Por qué? Porque en el futuro quiero ocuparme más de ti sin que la abuela y el abuelo se estén siempre entrometiendo. Tú no querías que fuera al internado, ¿verdad? No. No lo quería. No. Y si todo va bien como imagino, te inscribiré otra vez en tu antiguo colegio, te lo prometo. Voy a por azúcar. Me tienes que prometer que no vas a dejar que te provoquen y que no vas a hacer ningún tipo de prueba peligrosa, ¿vale? Bueno, esa ya la he pasado. Muchas gracias por todo. Es una pena que entonces usted no estuviera en Buckfast. Hubiera necesitado a alguien como usted. Le daré el recado a mi padre. Vamos, Matthew. Adiós, grande John. Adiós, tía May. Casi no te reconozco. Sí, adiós, tía May. Has crecido mucho. Matthew es un niño muy simpático. ¿Sí? Y Richard Buckfast es un hombre muy simpático. Esta tarde iremos a dar un paseo en banco. ¿Te queda tiempo para un café? Por desgracia, ¿no? Leo me espera, pero te acerco. Vale. Vale. Oh, hola. Siento llegar tan tarde. Se me ha pasado el tiempo volando. No hay problema. ¿Dónde quieres continuar? Allí hay una vista preciosa del Hudson. Es lo primero que he hecho por la mañana. ¿No tendrás tus fotos ahí? Quiero hacer una pausa. ¿Podríamos aprovechar para verlas? Sí, podemos verlas. Bien. No está nada mal. Son composiciones muy particulares. ¿Cómo se te ocurrió hacerlas? De algún modo me fascinó la unión entre la materia viva y la materia inerte. Me gusta. ¿Quién es este? ¿Tu hermano pequeño? ¿Se parece mucho a ti? Eso solo lo ves tú. Esa no pertenece a la serie. Se ha colado ahí. Antes iba a menudo al lago a nadar. ¿Crees que el agua estará muy fría? No querrás meterte ahí. ¿Por qué no? Yo soy de Nueva York y allí no sé nada en los lagos. Aquí sí. Vale. Está más bien fría. Todavía no te has mojado del todo. Había olvidado lo bonito que es bañarse así. Creo que me voy a constipar. Eh, Harriet, espera. Eh, Harriet. Discúlpame. No he querido molestarte. Solo tenía frío. ¿De qué tienes miedo? De ti. De tu vida. Vámonos. Va a llover. Ya estamos mojados. No he querido molestarte. 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 Disculpe, que usted... ¿Qué puedes entender? Bueno, que te guste tanto vivir aquí en el río. Esto es maravilloso. ¿Tú también podrías vivir así? ¿Tienes un barco muy grande? ¿Y abandonar Bacfas y a los niños? No. No, tendría remordimientos. Sí, probablemente. ¿Has estado andando sobre un esparzor? Sí. ¿Ha habido noticia del editor? Quiero saber si le han gustado las fotos. Ha llamado antes. Parecía encantado. Mañana tienes una cita. Eso es lo que esperaba. Dime, ¿tienes algo que hacer por la tarde? No. Entonces lleva esto al laboratorio. Así podré ir mañana a recogerlo. ¿Quieres alquilar mi barco para hacer una excursión con la clase de Matthew? Así es, los niños se alegrarán. Ahora estamos con la semana de proyectos. El grupo de Matthew se ocupa del Hudson. Eso se puede hacer desde la orilla. ¿Por qué te enfadas? Creía que Mike te presionaba con lo del alquiler. Sí, yo estoy buscando un nuevo sitio para atracar, pero no es por eso. Entonces, ¿qué pasa? Todavía no puedo hablar sobre ello. Todavía no puedo hablar sobre ello. ¿Qué te parece si mañana vamos a cenar? Eso sería lo normal, ¿no? De acuerdo. Mucha suerte con el editor. Richard, ¿sabes cómo son los niños? Buscan la aventura, corren por todas partes. No puedo responsabilizarme sola de la seguridad de los niños. El... El Rose es bastante grande. Piénsatelo mejor. Harriet, seguro que se apunta. Y yo también estaré. Vale, pero trae los chalecos salvavidas. Lo haré. ¡Angie! 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 Pon a enfriar el champán. El contrato para el libro ya está firmado. Además, si sale bien lo del Valle del Hudson, haremos otro sobre los Hamptons. Estoy pensando en hacerle un contrato fijo a Harriet como segunda asistente. Creía que ya lo habías hecho. Ella al menos se comporta así. Harriet le ha dicho a Emily Carrington que en el futuro solamente vas a fotografiar paisajes. Harriet ha rechazado un encargo. ¡Mafio! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Eh! ¿Qué tal? Déjalo. Ella es May. El barco es suyo. Y por eso hoy estamos todos a sus órdenes. Sí. Eh... Bienvenidos. Este es el Rose. Creía que sería más grande. ¿Y eso flota? ¿Cómo te llamas? Tommy Styles. ¿Por qué? Muy bien, Tommy. Tú te encargas de que todos se pongan el chaleco salvavidas. Vamos, chicos. ¿Qué tal tienes el brazo? Guay. ¿Sí? Así es. Este es el contestador automático de Harriet Devons. Sí, hable después de la señal. No me puedo creer que Harriet se haya sobrepasado con sus competencias. Seguro que ella nunca se haría pasar por algo que no es. No le pega nada. No debería subestimar su corazoncito. Todas las chicas quieren navegar en el mundo de la publicidad protegiéndose del viento contigo. ¿Por casualidad no estarás hablando de lo que tú haces? ¡Leo! Quítate la venda de los ojos. Primero, juega a ser la pobrecita inocente. No me toques. Para irse luego a dar un baño contigo. Y casualmente lleva su book de fotos encima. Harriet no es mejor que yo. Solo juega de otra manera. Por cierto, el Hudson está conectado con el Atlántico y por eso fluye agua dulce con agua salada. Eso lo sé hace mucho. Lo aprendimos en segundo. Entonces explica a tus compañeros cómo funciona la fotosíntesis. Ahora vuelvo. Sé de buena fuente que el tema va a entrar en el examen del lunes. ¿Sabes cómo tratar a los niños? Sí, yo era la mayor de cuatro hermanos. Podemos coger la información para el examen en Internet. Este ejercicio es de los más fáciles que me han dado. ¿Qué clase de pirata eres? ¿Conoces alguno con chalecos salvavidas? Eso no es un problema. ¡Ey, Devon Sheer! ¿Eres tan valiente como para luchar contra Jack Sparrow? Por supuesto. ¡Socorro! ¡Mathieu se ha caído al agua, Socorro! ¡Mathieu, para! ¡Mathieu! 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 Gracias, señor Backpass. ¿Estás bien? Supongo que tengo que practicar más para hacer de pirata. ¿Practicar? ¡Por Dios, Matthew, que me prometiste hace poco! Ha sido por mi culpa. ¿De verdad que no? Lo siento. ¡Mathieu! 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 Perdonen, por favor, discúlpenme la interrupción. Busco al asistente del señor Parbridge. Sí, dígame, ¿qué puedo hacer por usted? Me refería a Harriet Devonshire. Es mi hija. ¿Y, ¿Harris le ha contado que trabaja aquí como asistente? ¿Hace cuánto tiempo? Hace ya un par de días que hablamos sobre esto. Querida señora Devonshire, su hija trabaja como mujer de la limpieza y chica para todo. La asistente de Leo, soy yo. Gracias. ¿Qué? 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 Gracias. De nada. ¿Qué? Escuchó una voz y la voz decía, ven aquí, ven aquí, te conozco, sé quién eres. ¿Qué es lo que ha pasado? Me has dado un susto de muerte. ¿Tenemos que hablar de eso? No. Pero a veces ayuda. Me parecía repulsivo. Había algo en el pequeño monstruo que encarnació al niño. Tú has dicho que sé tratar a los niños. Seguro que tus hermanos se lo pasaban bien contigo. Sí, nos lo pasábamos bien. Por eso me convertí en profesora. ¿Eres profesora? De biología y educación física. Lo fui hasta que uno de mis alumnos casi se ahoga en una excursión en kayak. No me di cuenta a tiempo de que a Kay le daban miedo a los rápidos. Y lo convencí para que los bajara. Pero no se ahogó, ¿verdad? Y estoy seguro de que tú no le obligaste a bajar los rápidos. Lo hice, Richard. Por lo menos lo presioné de la misma manera en que yo me presionaba durante aquella época. Eso no te pega nada. No, ahora ya no. Pero para eso he necesitado pasar más de una noche sola en el Rose. No, ahora ya no. Leo, reconócelo. Harriet te ha estado engañando. Ella solo quiere el trabajo. Mi trabajo, para ser más exacta. Eso lo quiero oír de su boca. Si conviertes a Harriet en tu asistente, entonces yo me iré. Si quieres que me voy a dejar chantejear por ti, entonces es que te has vuelto loca. Aquí están los documentos de los últimos proyectos. Ya veremos si puedes soportar esto. ¿Qué? Me largo, Leo. Voy a por mis cosas. Me despido. Adiós. Me lo he pasado muy bien. Adiós. Adiós. Dígale al señor Crane que están todos bien. Ninguna pérdida. Vale. ¿No vas con ellos? En teoría quería dejar que me invitaras a una taza de café. Bueno, también puedo ofrecerte una colección de sellos. ¿Una colección de sellos? Adiós, tesoro. Oye, mamá. Mañana volveremos a vernos. En el partido de béisbol. Vas a poder jugar con este brazo. También he invitado a May. ¿Y a los abuelos? Se habrán alegrado. ¿Aún así vendrás? Por supuesto. Adiós. Matthew, vamos, ven. Tenemos que irnos. Ya voy. Adiós, mamá. Duerme bien. Leo, espera. ¿Qué? Te lo puedo explicar. ¿El por qué has negado a tu hijo? No me imagino una buena explicación para eso. Te quería hablar de él casi desde el principio. ¿Y por qué no lo has hecho? Yo... Tenía miedo a perder el trabajo si conocías la existencia de Matthew. ¿Te refieres al trabajo como mi existente? ¿Qué? Tu madre ha estado hoy en el estudio. Sí, estuviste muy convincente representando el papel con Emily Carrington. Emily... Emily... Carrington ha cancelado la campaña de joyería. Con eso iba a pagar el equipamiento del nuevo estudio. No. Solo le dije que ahora mismo no tenías tiempo por lo del libro de fotografía. ¿Pero estás loca? ¿Cómo se te ocurre hacerte pasar por mi existente y tomar decisiones a mis espaldas? ¿Cómo se te ocurre? Creía que eras diferente. Pero parece que Angie tiene razón. Tú juegas mejor que las demás. No sabes nada sobre mí. No tienes ni idea de lo que es que no te crean capaz de cuidar de tu propio hijo. Que no te dejen verlo y que todo dependa de que puedas demostrar que tienes un trabajo. No te dejen verlo y que no te dejen. ¿Hoy te ha dejado faltar a clase el rector? Sí Y ni me ha preguntado el motivo Pero tenía uno verdaderamente bueno Esto tiene muy buena pinta Necesitamos una nueva profesora De biología Pediré tortitas con mantequilla y azúcar Y de educación física ¿Qué combinaría bien con esto? Supongo que no me habrás propuesto A un kilómetro y medio al sur del colegio Hay un precioso atracadero Sería un lugar perfecto para ti y tu barco Richard Me siento muy bien con mi vida Y aunque de vez en cuando eche de menos mis tiempos como profesora May Tu vida como pasota sin objetivos es fantástica Pero quien no tiene objetivos Nunca llegará a ninguna parte Sí, esa es mi teoría ¿Y por qué no te escuchas a ti misma? En cualquier caso, a mí me alegraría Sí, vale, me lo pensaré De acuerdo Como fue de hecho, a mí me equivoco Y aquí se escuchó Bueno, mejor Me också Me sí Me haizi Lo que pasó Por Acabar Te Bueno, Yo ok port No sabes nada sobre mí No tienes ni idea de lo que ves Que no te crean capaz de cuidar de tu propio hijo Que no te dejen verlo Y que todo dependa de que puedas demostrar que tienes un trabajo Te echaremos de menos, eres la mejor profesora Te queremos Eres una buena profesora, May ¿Cuántas pruebas más necesitas? ¿Y si vuelve a ocurrir todo desde el principio? ¿Y si no puedo con el día a día en el colegio? ¿Entonces qué pasará? Eso lo descarto después de todo lo que he vivido contigo Yo tampoco contaba con que Leo te echara de esa manera Y aún así ha pasado Sí, perdona Perdóname Eso no ha sido muy oportuno por mi parte He aprendido tanto con Leo Que creo que ya puedo presentarme a cualquier otro estudio La petición para la custodia voy a enviarla a la vez que los currículum ¿Al menos una de nosotras sabe lo que quiere? Hace un par de días hubiera apostado ciegamente, que era yo Gracias por apoyarme, May Sin ti es probable que hubiera vuelto a casa la primera noche Tenemos que irnos, el partido empieza dentro de una hora Bueno, ¿tú qué opinas? Nos vemos luego, ¿vale? Buena suerte Hola, señor Crane Hola, señorita de Borchil Señorita Sargent Hola, señor Crane ¿Cómo está? Vamos, vamos ¿Mira, has visto? Venga, ven, si te está bien ¡Venga, suerte! Venga, vamos, chico ¿Quién te la paso? Venga, mi hermano Venga, suerte Mamá, aquí ¡Hey! Los abuelos también están ahí Suerte ¿No ha venido, Leo? No va a venir Ya, no trabajo para él Eso es, eso es ¡Vamos! ¡Ánimo, Macio! ¡No pasa nada! No te preocupes ¡Concéntrate! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Corre, Macio! ¡Bravo! ¡Macio, mira! ¡Ya tienes la primera base! ¡Y la segunda también! ¡Corre, Macio! Muy bien ¡La bola sigue en el aire! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo, chaval! Bueno ¿Qué tal las negociaciones con Krey? Bacfas ya tiene una nueva profesora ¡Vamos, Macio! ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos, chaval! ¡Sí! 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 ¡Muy bien, Macio! Harriet ¿Puedes venir un momento? Necesito su firma para el campamento de Macio Pero si la custodia la tienen mis padres Ellos deben firmarlo Pero por poco tiempo, Harriet Leo Parvra y quien nos ha contado cómo has luchado por Macio estas últimas semanas Tu madre y yo sentimos mucho haberte fallado, Harriet Solo queríamos... ¿Apoyarme? Lo sé, papá Yo confié en ello durante demasiado tiempo Además, el tema de la custodia no es nada fácil Acabo de solicitar un nuevo trabajo y hasta que no lo tenga... Pero, ¿qué estás diciendo? Si ya lo tienes Y esta vez va a poner asistente en el contrato ¿Y Angie? ¿Y el proyecto perdido? Angie va a trabajar a partir de ahora en Lexington en Nueva York La fotografía paisajística no le interesa ¡Mamá! ¡Ey! ¡Has estado genial! Fantástico, de verdad Estoy muy orgullosa de ti El entrenador dice que el año que viene participaremos en el campeonato ¿El año que viene? Yo... Bueno Quería preguntarte si te importaría que me quedara un poco más en Backfast Tú decides, Grandujón ¡Matt! ¿Matt, vienes? ¡Vamos! ¡Te necesitamos! ¡Eh, venga! Matt Es guay Ahí estaba otra vez El momento perfecto que se quiere capturar para siempre ¡Vamos! Vamos a ver ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.